Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos un día más a 7 Days Today, un Dead Legacy, aquí estamos, donde lo dejamos en el episodio anterior, vamos a saludar, como siempre, saludos a Dylan Ventura Chair, buen vídeo de máquina y gracias por los saludos, como siempre, eres un máquina, sigue así. Otro saludo para Julián Durán Rastroyo, que me ha dicho eso mismo que te ha comentado Daner, paciencia, ahora os comento lo que me ha dicho Daner, muchas gracias Julián. Saludos para Okami-san, saludos canario, los extractores tardan un tiempo en recolectar el material, te darás cuenta que está listo porque dejan de trabajar y ya no hace ruido, eso significa que puedes ir a recoger lo que sacaron, eso es lo que me ha dicho. Y me dice también lo de los postes, no te deja cerrar el circuito porque uno de los postes, el primario, lleva la energía del generador o relé al poste, y si quieres cerrar el circuito provocarías un corto de circuito en la línea. Para cerrar tu circuito debes hacer otro poste cerca del que estabas intentando conectar y de esa manera sí puedo hacerlo, después tienes que poner dos postes juntos, uno al lado del otro y cerrar, ¿vale? Eso es lo que me quiere decir, de esta manera sí se puede. Los extractores te recomiendo hacerte al menos tres para que tengas más oportunidades de que te dé a titanium, cobre y zinc para hacerte latón, ya que en las hordas futuras o misiones vas a necesitar balas. Mucho éxito campeón, muchas gracias Okami por tus grandes consejazos, ¿vale? Y saludos para DanerSteven, que me ha dicho los ore extractor trabajan un día en el juego y cuando terminan se paran y puedes coger lo que extrajo, ¿vale? Pues muchas gracias por los consejazos, como siempre, peña, sois la leche, sois la puta hostia, gente, pues vamos a coger dineros y vamos a ir al vendedor ya antes de nada. Y tenemos que hacer, vamos a tener que hacer un poste de energía, ¿vale? Vamos a tener que hacer otro poste. Tengo que mirar lo del, al final, creo que la he cagado, no he cagado del todo, pero sabiendo lo de los extractores, que me tendría que haber hecho tres. A ver, ¿dónde está nuestro dinero? Aquí. No tenemos mucho, vamos a tener que empezar a hacer misiones, ¿eh? Antes me voy a llevar 30.000, como esto será suficiente para ver si el vendedor tiene algo. Vamos al lío, vamos a ir al vendedor, porque no sé si tengo yo el motor desbloqueado para hacérmelo, ¿vale? Y podía haber usado el motor aquel para hacerme la receta, pero como no lo sabía, ¿vale? Y esto me fijé yo editando ayer, que si me acerco lentamente... Hay un punto, si os fijáis pone ore extractor, pero mirad, si yo me acerco, y si no pausar el vídeo y darle hacia adelante poquito a poco, te pone como darle a la E para interactuar, ¿eh? Ahora no. Habrá que esperar a que pare. Pero me he fijado, lo he ido avanzando despacito y te pone E para ver el contenido del... ¿Será un bug o algo? No sé. Debe ser un bug o algo. Pero ayer editando me di cuenta de eso, de que cuando me acerqué al extractor ponía lo de manten... O sea, pulsa E para interactuar con el Lord Extractor. Pero bueno, a ver, a esperar a que se pare, ¿no? Y venga, vamos al vendedor a este. A ver si se ha reseteado. 10.69, no sé si la horda viene hoy. Hoy no, hoy ya no. Bien, es mañana, 10.70. ¿Vale? Hemos calculado bien. O sea que tenemos todo el día de hoy y todo el día de mañana para ir mejorando hormigón todo lo que podamos de la base, ¿vale? Hay que mejorar hormigón y luego ya pues aguantar la horda a ver qué tal viene, ¿vale? Me habéis dicho con qué se hacía con la munición de lo... Voy a tener que poner las torretas, ¿eh? Poner alguna torretilla también. A ver si podemos hacer munición, si no es cara. Vamos a venir aquí lo primero. Puedo ver tu inventario. 10.70, resetea. Todavía no se ha reseteado, ¿vale? Todavía no se ha reseteado. Eh, eh, eh. ¿Qué es esto, Glass? Steel. Vamos a mirar por aquí, por si tiene algo. Una novedad. Al principio no, tiene todo lo mismo. Hasta mañana, ¿vale? Hay que esperar el próximo día. No tiene nada así de interés. Tiene todo lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo. Hay que esperar al próximo día. Y no sé si hacer ruta de merc... Lo que pasa es que el día de la horda no me gusta hacer, porque nos pasa cualquier imprevisto y la liamos. Vamos a volver a casa. Vamos a volver a casica. Y a trabajar en la base poniéndola de hormigón, lo que veamos que pueda sufrir más. No nos va a dar para todo, porque el hormigón va lento. Igual debería hacerme alguna hormigonera más, ¿verdad? No sería mala idea. Hacerme otra hormigonera, por lo menos, para agilizar el tema del hormigón. Y mirar, vamos a mirar si podemos hacer algún motor. Un motor de energía, ¿vale? Para generar electricidad. Voy a hacer una trampa más de esas para colocar allí. A ver cómo la colocamos, porque no tengo mucho espacio allí, ¿eh? Creo que no me da para colocar otro al lado. Aunque creo que tengo la manera de hacerlo. Creo que he encontrado la forma. Vamos a mirar antes de nada. A ver el generador. Vamos a poner generador. Ah, tenemos la receta. Sí que la tenemos, ¿no? No, no la tenemos, ¿veis? ¿Veis? Podemos haber invertido el motor que compramos en hacerlo. Vale. Ahora no tengo la receta. ¿Veis? El motor lo he usado para hacer el extractor y me he quedado sin motor. ¿Veis? La tontería. Cachi es en la mar. Sabiéndolo, lo usaba para invertir y no me hacías extractor y así podíamos hacer tres extractores. Pero bueno, por lo menos tenemos uno. Que vaya ahí, ¿no? Por lo menos tenemos uno. Es el lado positivo. No pasa nada. Siguiente cosita. Coger las torretas que tenemos por aquí. Estas torretas. Estas torretillas. Hay que coger esto también. Tenemos que llevarnos esto también. Estas no. Estas son de empujar. Estas me dan igual. Tenemos que llevarnos baterías. Para ponerle al generador. Vale. ¿Cómo va esto de hormigón? Ha acabado. ¿Veis? Es que se acabó hasta de hacer hormigón esto. ¿Me cachis? A ver, para por ahí. Tenemos arena. A ver, venga. Sigue haciendo arena aquí. Tenemos que coger cemento. Esto que pare. Ahora. Y que haga todo el hormigón posible. Ahí. Vale. Y toda la arena posible otra vez. Ven. Ahí. Que vaya haciendo hormigón porque nos hace falta mucho hormigón. Eso por ahí. No tenemos mucho. Y hay que ir mejorando todo lo que podamos allí en base. El extractor. Pues ahí está. Dándole caña. ¿Vale? Y. Ostras. Es verdad. A hacer un. Otro relé de estos. ¿Vale? Venga. Nos hacemos uno. Venga. Guardamos esto. Guardamos el metal. Por ahí. Esto hay que repararlo. Esto puede reparar todo. Vamos a repararlo. No sé si se daña mucho. Lo voy a reparar ya. Ya que tenemos aquí pues más. No os preocupéis. Ahí está. Lo reparamos. Queda todo reparadito. Y así. La munición de esto. Torreta. A ver. Munición. De torreta. ¿Cómo se hace? A ver. A ver. Mierda. Venimos aquí a municiones y lo vemos antes. ¿Verdad? La munición de la torreta. Gente. Es esto. Cartuchos para escopeta. No. Munición de torreta robótica. Que se hace con piedra y con latas. Tíos. O sea. Mirad qué cosa más fácil. Tío. Piedra. Y latas que tenemos como 200 millones. Fabricar. ¿Eso da para mucho? No lo sé. Voy a coger más latas. Las latas se pueden fabricar, gente. Voy a dejarme un stack por si tenemos que hacer comida nosotros enlatada. ¿Y qué vaya haciendo ahí? No sé para cuánto da esto, la verdad. Creo que para bastante, ¿no? Y hemos hecho aquí... Deberíamos hacer alguna de estos para colocar las torretas, ¿eh? Para que no nos las dañen. El sistema que yo quiero hacer... No sé. De momento colocaré uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O sea, 16 cubos tengo que hacer. 16. 16, ¿vale? Así. Tengo una cosa en mente para las torretas, ¿vale? Ya os lo dije en el vídeo de ayer. Más o menos como las quería poner. Quiero poner una en cada esquina. Pero no sé el rango que tendrán si le llegarán a disparar a los zombos. Pero los voy a poner aquí. Aquí. Voy a hacer como unas torres para que estés cerca y le disparen, ¿sabes? Así cuando ellos entren por aquí. ¿Ves? Aquí, por ejemplo. Aquí al lado. Aquí. Y aquí poner una, dos y poner la torreta encima y así. Sí, 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 sí. Va a ser así. A ver, compañera. No te me vengas abajo. Vente para acá. Ahí está. Ostras, tenemos que ir a por el relé ese. Mierda. Y vamos a colocarlo. Son las siete de la tarde. Se va a hacer de noche. Así que no sé. Por la noche me dedicaré a picar metal y todo esto. Ya sabéis. Y donde nos faltaba esto que no se comunicaba. Era ahí, ¿verdad? Era ahí. Era ese con ese, entonces. Ahí. Ah, sí, ya está. Ya está. Sí, 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 sí. Podemos hacer así y colocarlo. Ahí no me deja, ¿veis? Fuck, no me va a dejar. Lo podría colocar ahí, pero ahí tengo que poner con hormigón. Ostras, ahí se me ha olvidado poner aquí esto. Mierda. Pero bueno, lo que yo tengo en mente. ¿Me puedo subir aquí? Si me lo dejase colocar encima de eso, estaría cojonudo. Pero encima no me lo deja. Ah, sí, 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 es que me lo deja poner. Pues esto es lo que yo quiero hacer. Rotación libre. Y lo pongo así del revés. Uf, pero qué va. No, no mola, tíos. No. No. Voy a tener que ampliar un cubo hacia allí y ponerlo ahí. Y ya está, no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada. Voy a tener que ampliar un cubito para allí obligatoriamente. Para cerrar el circuito. No nos queda otra. No nos queda otra, ¿vale? Que poner ahí un cubo. Es lo que hay. ¿Vale? Pues tendremos que ir a casa. A por los cubos de hormigón. Vamos a tener que hacer más. Sí o sí. Vamos a por ellos hacer cuatro cubos más o diez. Para tener de sobra. Es poner así, aquí. Así. Y las torretas ahí encima. ¿No? Para que disparen o qué. ¿Cómo lo veis? Así. Y después en las esquinas también. Para que cuando vengan, ¿sabes? Cuatro torretas en cada lado, por lo menos. Dios. ¿Vale? Poner así. No sé el rango que tendrán. Me imagino que les dispara de bastante lejos así. ¿Eh? Yo lo veo guay, ¿eh? Yo lo veo guay. Y aquí. Antes de cerrar ahí. Vamos a hacer esto. Para cerrar el circuito. Que aquí incluso. Para que no quede. Podemos usar otra forma. Podemos usar una de estas. Rotación libre. Ahí. Así. Y así ahí sí podemos poner el otro. La otra trampita. ¿Vale? Ostras. Por abajo. ¿Veis? Así es como había que ponerlas. ¿No? Realmente. Bueno, da igual. Rotación libre. Ponte de pie. Ponte de pie. ¿Vale? Así, sí. ¿Veis? Aquí tenemos que cerrar, ¿eh? Con cubos. Aquí tenemos que cerrar con cubos. Hay que cerrar así. 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 ¿Vale? Para que ningún zombo nos pueda saltar. Yo puedo saltar desde aquí. Esperemos que ellos no se monten en la puerta. Así, ¿no? Para que no puedan subir por ningún lado. Esperemos que no. Vamos a rezar por ello. Aquí igual. Tenemos que cerrar así. Y así. ¿Vale? Hay como una especie de carcasa ahí. Y ahora... Fuck. Que no se nos cierra el circuito. Mierda, mierda, mierda. Espera. Bueno, mierda no. Complicado esto, ¿eh? Tenemos que empezar desde aquí y acabar allí, ¿vale? Así. Y de aquí. Tenemos que enchufar a aquel de allí. Eso es. Ahí está cerrado. Circuito cerrado, ¿vale? Ahí se van a ir comiendo. Van a ir viniendo. Van a estar aquí rompiendo la crismas. Todo el rato. ¿Vale? Así, sí. Lo guapo, gente. Que puedo entrar a mi base desde aquí, ¿eh? Sitiazos. Y yo puedo entrar, ellos también, seguro. Pero bueno. Ahora tenemos que colocar esto. A ver cómo conecto yo esto. Ahora los postes. Voy a tener que colocarlo aquí. Así. Ahí, ¿vale? No nos queda otra, gente. Esperemos que no nos lo peten, ¿vale? Ese generador va a ir ahí. No nos queda otra. Es lo que hay. Y ahora, de ahí, aquí, pum, ah, vale, interactuar para encender o apagar, ¿vale? Ahí está. ¿Veis? Activar o desactivar. Subimos aquí, lo activamos desde aquí, nos metemos dentro de casa y ya está. ¿Vale? Ya está. Solucionado. Entramos. Ponemos las baterías. 75 de potencia, suficiente. Ya está. No hace falta más. ¿Cuánto da esto? 60, más que suficiente, porque eso, cada palito de esos es 5, o sea que con una batería ya nos llega, ¿vale? Para moverlo todo. Pues lo podemos poner, ¿esto cuánto da? 190. Una batería azul, y esta la dejamos, ¿vale? Vamos a ir a por los bloques de hormigón. Ya tenemos dos torretas, dos torretas. Nos falta, tenemos que cerrar. Ahí me ven ganas de poner. Vamos a hacer cubos, tío de hormigón. ¡Hombre! ¡Hola! Creo que viene Fernandinho. A querer pillar. ¡Venga! No sabéis con quién estáis jugándolo. Uno, dos. No sé si era buena idea ponerlo así. Pero no sé. Me mola la idea. Uno, dos. Y uno, dos. Y allí ya hay, ¿vale? Y ahora hay que cerrar. Quería cerrar allí. Ah, sí. Quería cerrar para hacerlo como más seguro. No sé. Que quede más bonito. Ahí no podemos. Porque está la batería. Aquí sí podemos. Aquí también. Y ahí ya está. ¿Vale? Y ahora pues esto mejorarlo. Hormigón, todo. ¿Vale? Del bueno. Esto todo hay que mejorarlo. Reforzarlo bien. Cuando vienen. Explotan aquí. Hay que dejar hormigón para la horda, ¿eh? Para reparar. Acordaros. El truco de la reparación. Pesadas, ¿eh? Bien, bien, bien. Como van, ¿eh? Directo por los puentes. No se tiran abajo, ¿eh? Vente, señorita. La están probando ya. Han mandado a los testers, ¿sabes? Han mandado a los testers. Qué guapo, tío. Así. ¿Esto se puede reparar por aquí? Eh, no. Si lo subo, puedo darle desde aquí. No, hay que bajar abajo. Esta fila también me interesaría repararla. Mejorarla, sí. Y cuando tengamos más hormigón, esto todo, macizarlo. Ahora mismo lo más importante son esas dos filas. ¿Vale? Y ya esto está todo ya, hormigón. Bueno, voy a bajar aquí abajo y poner esto al hormigón del cutre. Aunque sea. Pues todo lo que nos dé, poquito. Ya está. Ya se ha acabado. Y con el hormigón que vaya saliendo, pues... ¿Has caído abajo? ¿Y ahora por dónde subes tú, compañero? Claro. Has caído al foso de la muerte, compañero. Tenía que hacer metal a saco y poner pinchos. Pero bueno. De momento, con que se queden abajo y se caigan y se queden ahí y no me estén dando la vara. Me vale. Lo que pasa es que se van a poner a pegar al hormigón. Y me la pueden liar abajo. Porque empiezan a hacer un agujero para adentro. Uf. Eso, cuidado. Puede ser un problemón, pero bueno. Puede ser un problemón. Al final, igual había que poner las escaleras hasta abajo para que suban por las escaleras. ¿Entendéis? Hacerle un tramedito de escaleras para que ellos vuelvan a subir y vuelvan a venir. Y estén así como tontos todo el rato. Los que caigan en abajo. Porque si no tienen por dónde subir, sí que se van a poner a pegarle al hormigón. Entonces ahí sí me la pueden liar. Vale. Lo siguiente, las torretas. No tenemos muchas. Igual pongo una torreta primero en cada lado. Para ver cómo funciona y qué tal responden. ¿Cómo es el modo colocar torreta? Así. Y apu... ¡Ay, locos! Dios, qué pasada, sí. Apuntando hacia allí, tú. ¡Hostias! Una. Dos. Esto yo creo que va a molar, ¿eh? A ver si no me acribilla a mí la torreta, ¿sabes? Igual está muy alta. Tres. Lo que me interesa es que le empiezo a disparar cuando están ahí. Así me mata a los... A los... A los... Que están... A los... Spiders. Así. A ver, a ver, tú. Y esto lo bajamos. Cuando esté ha bajado. Y pa, 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 pa. Las torretas los van a... Los van a agribillar seguro, ¿eh? Eso es pero, locos. Ahora tenemos que ir a por la munición y recargarlos todo. ¿No? ¡Ey! Mierda, ¿cómo se recarga? Hay que cogerlas y cargarlas en mano primero. Luego colocarlas. ¿En serio? Vamos a por la munición. A ver cómo... Cómo es esto. Y ahora cuando sea de día... Cuando se haga de día vamos al vendedor, ¿vale? A ver que tiene a ese y a otro vendedor. Vamos a mirar aquí el tema munición de esta munición. A ver cómo va. Munición, trescientas balas. No llegan a nada, tío. ¿Cuánto se come esto? Cien. Sesenta y dos. Ah, bueno. No dura nada esto. Pua, ya veis. No va a durar nada esta munición, ¿eh? No va a durar nada, tíos. ¿Dónde la hemos sacado esta de aquí, no? ¡No, loco! Ahí. Ahí está funcionando. Hacia donde apunta, hacia allá. Dios, tiene distancia, ¿eh? A ver tú. Recarga. ¿No se puede recargar desde... Estando ahí? Vaya porquería, ¿no? Tienes que sacarla sí o sí. ¿Podemos hacer latas? Supongo que sí, ¿verdad? Yo porque me pongo a hacer latas como un descosido. Empiezo a picar metal. Y por ahí. Se apagan. Ah, hostia, a la que me acerco, mira. Mira, mira, mira. A la que detecta movimiento. Ostras, qué pasa, tíos. Qué guapo, tú. No me dispararán a mí, ¿no? Seguramente, ¿eh? Me hacen daño. O me dé una bala. Pues, gente, vamos a esperar a que se haga de día. Son las dos. Yo igual me voy a picar metal ahí, a lo mejor, a mi base. ¿Vale? Y tratar de hacer una puerta de metal para tapar allí. ¿Vale? Y nos vemos cuando se dé día. Así que, hasta ahora. Pues, vale, Peñita. He sacrificado una barrena que tenía para prenderme el plano. ¿Vale? Para que no nos pase como lo del motor. Entonces, así lo uso. No tengo más barrenas de estas, ¿vale? Porque eso no lo pide para hacer el extractor. Entonces, la he sacrificado, pues, evidentemente, para aprender a hacerlo. ¿Vale? ¿Qué más cositas tenemos por aquí? ¿Veis? El motor. Si lo hubiese sacrificado y hubiese aprendido la receta, ya estaba. ¿Vale? Una pena. ¿Qué más hay por aquí así importante? El tema de comidas y demás. Hay un montón de recetas de comida. Necesitamos aprender una mesa. ¿Habéis dicho la Carpenter Tier 3? ¿Puede ser? ¿Por la que me dijisteis? Efectivamente. Carpenter Tier 3. Tenemos los materiales, ¿eh? No hace falta Carpenter Tier 2. Lo podríamos hacer también. Y ya está. De mesas es la única que me falta, ¿no? ¿Qué hago con la Carpenter Tier 3? Vale la pena hacérselo. Estoy mirando. Nada más. Ostras, ¿qué es esto, locos? Esto es un C4 como los que llevan el otro lado del pecho de aquí. La Tyler Station. Esto es para hacer armaduras. Vamos a coger esta puerta que la hice para nuestra base anti-hordas. Y vamos a ir al vendedor, ¿vale? Del tirón primero. Primero al venderata. Vamos a colocar esta puerta aquí. Así. Y ahí está. Nuestra minita, ¿no? Ahí está. Ahí no creo que le intenten golpear, ya os digo. Esperemos que no. Y vámonos al venderata. Del tirón. A ver qué tiene. Hoy sí que sí es día de horda, ¿eh? A poner a prueba nuestro proyecto. A ver qué tal. Yo imagino que funcionará. Si funcionó hasta ahora, no creo que tengamos problema. Hay que acordarse de coger. Me entran ganas de poner un baúl dentro. Y guardar hormigón. Y una pistola de clavos allí. Para que no se me olvide. Al final veo que se me va a olvidar. Y la vamos a liar, ¿eh? Así que cuando nos rompan el acero. Pues si le vamos mejorando poquito a poco. Le vamos reparando, ya sabéis. Aguantamos, ¿no? Vamos a ver aquí nuestro colega. Si tuviese titanio ahora, os imagináis. 200 lingotes de titanio ahí. A ver, compañero. ¿Qué tienes por ahí? ¡Uh! ¡Qué putada! Por ahí nada. Estás más tieso que yo que sé. Por aquí nada. Nada. Y en el secret. ¡Uh! ¡Qué guapo! El Duner Runner este. Sería guapo hacerse uno de esos para el desierto. Eso seguro por el desierto va bien. Mira una de escopeta. Y la torreta automática de metralleta. Y nada más. No tiene gran cosa el perrito. Nos compramos el perrito, así ya lo sabemos hacer. Bueno, tengo un perrito en casa, ¿no? No podemos aprender a hacerla. Perrito tengo uno. El Duner este, lo único. Yo que sé por ir comprando recetillas, ¿no? Y sacándonos cosas de encima. Y ya está, poco más. Pues no sé si ir al desierto del tirón, gente. Al vendedor del desierto. A ver. Si tenemos más suerte. Vamos. Allí rápidamente o qué. Y venga. Vamos al venderata. A ver si tenemos suerte, gente. Hay más vendedores, pero que están en China, ¿vale? Sabería que después de la horda, sí. Podríamos ir. Después de la horda podríamos ir. A echarle un vistazo a tres vendedores más que tenemos por ahí localizados. Pero ahora mismo... No es buena idea. Porque me quedo tirado por lo que sea. Me pasa cualquier problemón. Nos morimos o lo que sea. Y la hemos liado. A ver. Vamos aquí al vendedor este. Con un poco de suerte no tendrá nada. Ya lo sabéis. Mi suerte es así. Y... Venga. Buenos días. Aquí estamos. Mira. Traeme algo bueno. Que he venido desde muy lejos. A propósito. Mi compañero. Sé bueno, tío. Por favor, eh. A ver. ¿Qué tiene usted por aquí? Titanio o ya nada, ¿vale? Si no aparecería en esta pestaña exactamente. Creo, eh. Trampas. Un montón de trampas. De estas. De estas primero. Tenemos cuatro en casa, creo. Mira, otra de estas de batería. Esta sí que la sabemos hacer. Daría guay que tuviese la otra. Por aquí nada. Balas de estas de la... De estas, ¿no? Imagino. Son las que atraviesan la armadura del... Del C4. Dios, ¿cuántos coches tiene este tío aquí a la venda, no? Y por aquí, pues nada, tío. Nada de interés. La verdad. Vaya porquería, eh. Vaya porquería a vendedores que me está estimando. Pues nada. No tienen un cagao. Vamos a mirar la esprendedora. El colirio. Aquí está, locos. Encuentra ese tesoro resplandeciente con más facilidad con una gota de colirio. Esto sí lo vamos a comprar. Sé un gato genial y camina por las sombras. Aumenta el daño por ataques de sigilo. Barrita de salud. Deliciosa barra. Carbohidratos hecha con sintéticos naturales. Aumenta tu salud máxima al igual que tu resistencia a las lesiones críticas y la velocidad en la que sana de manera natural. Qué guapas estas cositas ahí las hay que ir comprando, tíos. Parecen chorradas, pero no lo son. Hasta las latas, eh. Para hacer comidas. En casa. Y esa misión la vamos a cancelar. Tienes algún trabajo. No tiene, porque tenemos que cancelar la misión. Esta que está aquí al lado. Cancela. Y esta igual. Vamos a cancelar estas misiones tier 5. Tienes algún trabajo. Son todas tier 5. Tier 4. Buscar y limpiar. Vamos a marcar esta de tier 4. Estas son fáciles, gente. Vamos a marcar las de tier 4. Para ir ganando dinerillos, eh. Lo hago por eso. Tenemos puntos a todo eso. Que llevo un montón de tiempo sin mirar los puntos, tío. Progreso. 3 puntos. Vale, esto que me habíais dicho. Lo de la buena suerte. Era esto, ¿no? El aventurero temerario. Estos son más duques por ganar misión. Pero era mejor trueque. El secret stash. Necesitamos muchos puntos, eh, gente. Vamos a ver. A la B. N. Nos queda un punto. Y no podemos subir aquí. Tenemos que subir todavía dos puntitos aquí. Tienes calor. Y aquí podemos poner punto. Aquí sí. Pues vamos a esto que ganamos más pasta. O cuando hagamos misiones. Van a ganar un montón de dineros. Y nos vamos a casa. Hasta luego, peña. ¿Podemos hacer alguna luteada por aquí, o qué? Ya que estamos. Y hacer algo. Pero bueno, no os preocupéis. Ya después de la horda. Ya la base ya está terminada. Solo falta hacer pequeños retoques. Eso ya se puede ir haciendo poco a poquito, ¿no? El día anterior a la horda. Ir preparando materiales. Hormigón y cositas. Y ir mejorándolo. ¡Eh, perros aquí! Una horda de perros. Mira, en toda la cara me ha salido una horda de perros. Mira cómo están spawneando. Míralos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete perros. Pues ahí os quedáis. Porque yo no vivo aquí. Chavalines. Vosotros veréis. Y la misión tier 4 me ha salido en mi pueblo, me vas a decir. Hoy sí que sí. Día de horda. Lo podéis ver ahí arriba. Día 70. Se ha puesto ya colorado. Como que es el día de la horda. Cuando sale esa calavera y el contador en rojo. Día de horda, ¿vale? Así que, gente. Creo que me voy a dedicar el día de hoy a picar un montón de metal. De hecho, vamos a ir dejando el episodio. Vamos a ir a una cueva. A la cueva del desierto que hice, que empecé a hacer cuando fuimos a por esquisto. Cuidado aquí. Está el socavón este. Creo que si bajamos por aquí no pasaba nada, ¿no? Así está. La mina que la tengo marcada aquí a la derecha. Y me pondré a picar un huevo de hierro y de esquisto, ya que estamos aquí. Gastar toda la gasolina que nos hemos traído. Hay que dejarlo aquí alejado porque se me puede caer el coche abajo. Mirad tú, pedazo de boquete que tenemos. Venga. Hacaba la tontería. No teníamos la bajada por allí. Y aquí, gente, pues mirad tú. Está despropósito este. Tenemos esto de gasolina. Y aquí pues me voy a hinchar a coger metal. Metal, esquisto y de todo. Ahora sí me he traído el taladro. De la otra vez me vine con el pico de mano. Pero de esta vez tenemos aquí el taladrini. Lo que me interesa es esto. Ahora mismo. Vamos por capas, ¿vale? ¿Veis? Por planta. Una plantita. ¿Vale? Y limpiamos metal. Y vamos bajando así. Es la mejor manera de... Porque si vais bajando de cualquier manera al final es un caos. Esta es una manera eficiente. Quitar toda la arena para que se vea bien el metal. ¿Vale? Así. Así, ¿veis? Quitáis toda la arena. Mirad qué guapo se ve. Qué guapo, tío. Y ahora pues coges el taladrito. ¿Vale? Y vais así quitando y aplanando. Y luego pues seguís bajando. Y vais bajando así con el terreno. Si os evitáis problemas. Mucho más rápido, más fácil. Pin, 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 pin. Pica, 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 pica. Uy, que me quedó todo no sé qué. Desguazamos. Tenemos como 53 minutos para que eso se desguace. O sea que se... Ya veis. Y a seguir picando metal. Cogemos la pala. Y a la misma altura. Toda esta arena quiere decir que hay metal detrás. Metal o otra cosa. ¿Vale? Cuando veáis arena de esta, sí. De esta. No esa. Esa es del desierto. Pero ¿veis? Cuando veáis de esta, si seguís picando. Quiere decir que detrás hay minerales. ¿Dónde iba usted a gritar? Loca. Pues ha gritado, ha gritado. Han salido. ¿Dónde ha salido cacho cerdo? Pero ¿será posible, tío? Salen de la nada, tío. Salen de la nada, tío. Va a flipar. Salen de la nada, tío. Madre mía. A ver, compañero. Esto es potente ahora. Y mirad todo lo que tenemos ahí. Pues, gente. Vamos a dejar este episodio por aquí. Yo me quedaré aquí picando metal como un descosido. ¿Vale? Ni más ni menos. Vale. Esto lo vamos a cancelar. Ponemos esto. Desguazamos. Y 62 minutos. Una hora. ¿Vale? Pues lo dicho, gente. Vamos a ir dejando este episodio por aquí. En el próximo episodio, Horda. ¿Vale? Ya sabéis. Si os está molando la serie, no dejéis de apoyarla con vuestro like. Suscribiros si no lo estáis para más contenido de 7 Days Today. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.